Nacuaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Otro activista muerto, llevan 14 en el año y quedan impunes 9 de cada 10 casos. La mayoría son indígenas con recursos escasos y en muchos de los ataques hay agentes del Estado. Tengo una historia, minera transnacional, le ofrece un gran negocio a alguna autoridad local, pero en la comunidad alguno se resiste al plan así que le hacen una oferta que no puede rechazar. Está saliendo caro querer cuidar la casa, porque se toca el baro, porque se cae la plaza. Querer parar la tala, querer limpiar el río, está acabando en bala y silenciando en frío. Otra historia, llega un grupo de lectivo, de narcotraficantes armados a tu cultivo. De ahora en adelante vas a sembrar amapolas y no quieres discutir con la boca de la pistola. Sobre una fiscalía es mi siguiente historia, que le fabrica un delito a un activista que le estorba. Y entonces la justicia, que además de ciega y sorda, se usa para reprimir mientras el derecho se encorva. La gente más sensible, se vuelve combativa, se vuelve imprescindible, hay que mantenerla viva. El fondo del problema, es lo voraz acaso, intrínseco al sistema, que traga todo al paso. La última historia, esta es de una sociedad, a la que no le importa lo que acabo de contar, porque vive en la ciudad, porque no tiene conciencia de que el tiro de gracia viene de la indiferencia. Muchas gracias a nuestro querido Daniel Aka por abrir este espacio para hablar de buena fe. Les doy la bienvenida, soy Estefania Veloz y esta noche mi compañero Gibran estará conversando con Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinado Empresarial, sobre el reto de establecer una relación saludable entre el gobierno y la iniciativa privada, con miras a impulsar en el país la economía. Pero no cualquier tipo de economía, sino una economía moral. Vamos en unos momentos con ellos, pero antes veamos un poco de lo que piensa la gente en la calle sobre este tema. Pues creo que no, más bien es como aportar más que tomar una decisión, supongo por ahí. Si ellos tienen conocimiento, brindar ese conocimiento o ese poderío. Pero tal cual una decisión tomar del país, no. Yo creo que sí, más que la gente de a pie como nosotros, ellos que tienen la facultad de poder generar empleos, de poder generar prosperidad, creo que tienen no solamente la capacidad, sino el deber de actuar en el devenir político del país. No, yo creo que quienes tienen o tenemos la obligación de tomar las decisiones sobre el rumbo político del país, pues somos los ciudadanos, ¿verdad? Que normalmente elegimos a nuestros representantes, que son los diputados, que son los senadores de la república, que son los gobernantes, en particular el presidente de la república. No, porque no son personas que elegimos nosotros y sin embargo están tomando decisiones comunes para su beneficio propio. Yo creo que opinión sí pueden tener, pero no tener decisiones. Por eso tenemos un ejecutivo que ahora está haciendo todo lo posible por llevar las cosas para bien, por el bien de todos los mexicanos, no nada más de los empresarios. Vamos rápido a un corte y regresamos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició con un diagnóstico catastrófico del país en materia económica y social y con una propuesta que ha implicado el desmantelamiento y la reconformación de estructuras y formas de relación entre el gobierno y otros actores económicos para combatir dos de los principales lastres, la corrupción y la acumulación. Uno de estos actores es la iniciativa privada. El reto no es menor cuando se habla de separar el poder económico del político al mismo tiempo en el que se intenta tender puentes para la reconstrucción del país con un sector que históricamente ha mantenido una relación con el gobierno definida por la posibilidad de gozar de utilidades o por la amenaza de perderlas. ¿Existe la posibilidad de tender esos puentes? ¿Considera la iniciativa privada que el país debe modificar las fórmulas que dieron paso al Estado del México actual? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre este sector y un gobierno que hoy convoca al establecimiento de alianzas para impulsar una economía moral? Y tiene que ver, básicamente, con la honestidad. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habla sobre el tema con Gibran Ramírez Reyes, de Buena Fe. Buenas noches, pueblo televidente, buenas noches, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es un gusto tenerte por acá. Gibran, para mí es un placer estar aquí contigo y poder conversar, como lo hemos hecho en varias ocasiones, pero ahora aquí ante tu público. Así es, siempre de buena fe. Eso me parece muy valioso de la actitud que ha tomado el Consejo bajo tu dirección frente al presidente de la República. Yo tengo el recuerdo, como mucha de la audiencia tendrá, de la actitud del Consejo Coordinador. Por ejemplo, en 2006, era casi impensable pensar, era casi impensable más bien que unos años después, el presidente del mismo Consejo estuviera con esa voluntad de cooperar para el desarrollo nacional. Me recuerda un poco, y no sé qué tanto podría ser forzado al paralelo, porque creo que faltan cosas, a lo que pasó con Ávila Camacho y con el Pacto Obrero Industrial. ¿Hay posibilidades actualmente, digamos, de bajarle a la dinámica natural de la lucha de clases? Ya sé que es un concepto viejo, pero es en el que creo profundamente. Por ejemplo, el salario se ha deprimido en favor del incremento de la renta. ¿Hay manera de conciliar en este momento entre los diversos sectores de la sociedad para ir hacia un camino de desarrollo nacional compartido por todos los mexicanos? Sí, Gibran, mira, me das una oportunidad valiosísima de platicar con tu público y explicarle que yo no puedo hablar por el pasado, pero sí puedo hablar por el presente y por lo que intentamos hacer hacia adelante. Yo creo que se ha revalorado o se ha visto como una alternativa muy valiosa el establecer una relación que debería de haber estado siempre entre el sector privado, que es muy importante en cualquier economía, no solamente la mexicana, y la orientación que el sector público le da. A mí me preocupa mucho cuando esto se ve como una lucha, porque la lucha por definición busca diferenciar y busca repartir y busca dividir. Claro, pero sí han perdido los trabajadores y los pobres. No, 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 bueno, pero eso es un concepto que yo no comparto cuando el concepto es construir juntos una mejor sociedad. No niego que en algunos casos se ha deprimido algunos de los factores de producción, sin embargo. Yo creo que la visión que cuando menos yo comparto y la que he tratado de llevar a todos los foros, hoy en la mañana estuve con la gente de Standard & Poor's, de S&P, que organizan un seminario, y bueno, los mismos conceptos manejaba yo. A mí me parece que en el mundo que estamos viviendo hay una gran inquietud social, y la inquietud, en mi opinión, cuando uno la analiza, es porque falta movilidad social. Alguna vez, estando yo en uno de estos foros internacionales, en Davos, oí una cifra, un comentario que me parece muy valioso compartirlo. Oí a alguien que dijo que en el mundo moderno los jóvenes tienen o son millonarios en información, pero billonarios en expectativas. O sea, hoy nuestros jóvenes de México están mejor informados, están con el contacto diario de lo que está pasando en su sociedad, y tienen altísimas expectativas de lo que ellos pueden lograr en el futuro. Lamentablemente, un país que no crece, no va a generar nuevas oportunidades, Gibran. Entonces, ¿qué he intentado yo hacer, y los empresarios que me acompañan, y las organizaciones que me apoyan? Eso, tratar de convencer a todo mundo que el valor agregado del empresario es crear crecimiento, es invertir, es desarrollar una mejor sociedad. Y siempre con este concepto, que el presidente ha sido muy claro en marcarlo, y yo recuerdo que desde el primer libro de economía que estudié, había una enorme explicación entre lo que significa crecer y desarrollar. No importa que tú crezcas y no desarrollas. Y si tú creces sin desarrollo, es un verdadero desperdicio. Hay que verdaderamente hacer que la sociedad crezca para que se desarrolle. Sin embargo, tú no puedes obtener desarrollo si no tienes el crecimiento. Y para obtener crecimiento, la variable anterior que hay para provocar el mismo es la inversión. Y tú me has visto en todos los foros, Gibran, tratar de promover la inversión, tratar de que todo el mundo se oriente, se tranquilice. La inversión como obsesión. Como obsesión, he dicho yo. Y he tratado de convencer al presidente de que hable todos los días de eso. El lunes pasado estuve en un evento en donde el presidente fue el principal orador. Era el homenaje que le hacían al ingeniero Slim y al arquitecto que ganó el Premio Nacional de Arquitectura. El arquitecto y el ingeniero Slim como el principal ingeniero o el premio de ingenieros. Y el presidente hizo un recordatorio de lo que son sus cinco pilares de política para el país. Y a mí me dio mucho gusto escuchar de viva voz del señor presidente que el cuarto pilar es la iniciativa privada. El cuarto pilar es la inversión privada. ¿Qué falta para que se invierta más? Bueno, yo creo que... Arrojo, optimismo. Faltan varias cosas, Gibran. Pero mira, como todas las cosas en la vida, y tú lo ves aquí en tu escenario, uno tiene que preparar las cosas para que después se den los resultados. Fíjate, tenemos oportunidades sin fin. Lo decía yo hoy con la gente de Standard & Poor's. Fíjate nada más. Somos el principal país de Latinoamérica en exportaciones manufactureras. Para que tú iguales lo que México ya logra, necesitarías juntar las exportaciones de todos los países latinoamericanos, incluido el monstruo de Brasil, y no igualarían lo que ya México exporta hoy al mundo. Sin embargo, somos poco contenido nacional. Somos muy poco contenido nacional, Gibran. Imagínate, ¿por qué? Ah, porque no hemos tenido la visión, el arrojo, el ver estas cosas como una oportunidad, en donde solo el 28% de lo que exportamos tiene contenido nacional. Tú imagínate lo que hace China. China el 90% de lo que exporta, al menos, tiene contenido nacional. ¿Faltan empresarios nacionalistas? Faltan empresarios que se arrojen, que haya oportunidades. Mira... ¿Cómo tiene que ser el empresario mexicano? El empresario mexicano tiene que tener dos características, yo creo. Una, que tenga esa orientación a la empresarialidad. ¿Qué quiere decir empresario? El que emprende. De ahí viene la palabra. El que busca transformar, el que quiere emprender cosas. Claro, no puede ser un averso al riesgo. No se supone que... A mí me dicen que a veces yo soy demasiado optimista. Digo, bueno, yo no puedo conocer un empresario que no sea optimista. Uno emprende cosas y las emprende con entusiasmo. Quiere uno que las cosas se den, sucedan. Pero aparte de tener eso, tiene que tener una visión social. Porque de nada sirve la empresa si no afecta positivamente a la sociedad. Yo desde el primer día que tomé posesión, en un discurso que escribí personalmente, decía que para mí una empresa que no provoca una mejora de la sociedad es un desperdicio. Igual, una sociedad que cree que puede desarrollarse sin la empresa, pues es un sueño. ¿Por qué? Porque no lo vas a generar. En ninguna época en la historia de la humanidad se ha podido tener una mejora en el nivel de vida de la población. Si tú no tienes una empresarialidad, un grupo de gentes que transforman a su sociedad. En cualquier ideología, no quiero saber cuál, siempre requieres a alguien que agarre esa inversión, la mueva, la modifique y la vaya transformando. Esa es la voz que yo quiero que el empresario tenga en México y que siempre estemos volteando a esto. Tú has tocado varias veces el tema del salario y yo soy el primero en reconocer que hemos hecho una verdadera barbaridad en el salario mínimo de nuestro país. Pero esto lo debemos de arreglar y arreglar lo más rápido posible. Y fíjate cuál fue el argumento, porque no fue una situación de empresarios. Yo estaba en aquel entonces del lado de la mesa del empresario y varias veces, Gibran, yo vine a proponer un salario mucho mayor. ¿Y sabes cuál era la respuesta? No podemos hacerlo porque eso va a crear inflación. De inflación. Tú eres economista, igual que yo, y sabemos que en una economía abierta, cuando tú creas un incremento en la demanda y la oferta no es suficiente, el mercado te puede dar la posibilidad de importar el balance que se requiere para que no se traduzcan precios. Eso lo sabemos tú y yo. Y el argumento que yo daba en aquel entonces era, hombre, yo también estudié economía, esto no va a pasar en la medida en que nosotros tengamos una economía orientada al exterior como la que tenemos ya diseñada. ¿Había margen y hay margen todavía? Yo creo que el margen tiene que ser gradual. El problema es que estas cosas no las puedes resolver de un día para otro. Es como cuando tú pones a alguien en cuidado intensivo, pues no lo vas a parar al día siguiente que lo metiste. Aquí, lo que se hizo este año es muy bueno. Ya pudimos incrementar el salario mínimo con los nueve pesos más el 4 o 5 por ciento que se dio adicional. Este año que viene yo espero que también tengamos un aumento sustancial. No me preguntes cuánto porque estamos en el proceso de poderlo cerrar, pero sí estamos empujando que sea un aumento bueno para los trabajadores. Pero al mismo tiempo aprovecho para platicarles otra cosa a tu audiencia. Hemos tratado de trabajar este tema en dos grandes brazos. Uno, mejorando el nivel mínimo, que es el salario que tenemos que definir en las próximas semanas. Pero el otro, más importante, es que hemos ido empresa por empresa a convencer al dueño de la empresa que en las condiciones que pueda establezca un salario mínimo de 6 mil 500 pesos mensuales. Y quiero que darte la buena noticia y casi un inicio de noticia. Estoy sorprendido la cantidad de empresas que se están sumando a la iniciativa. ¿En qué región? En todo el país. En todo el país. Tú vas a ver, y esa es una noticia que yo quiero después que la tenga mejor, que me invites otra vez al programa y decirte, mira, ya hay, porque yo creo que vamos a llegar a millones de trabajadores que vamos a poder decir que no ganan menos de 6 mil 500 pesos. Es impactante lo que estamos viendo. Ayer una industria completa, incompleta, se comprometió conmigo que ninguno de sus trabajadores va a tener un salario menor de 6 mil 500 pesos por mes. Una industria, Gibrano. Y así por el estilo iremos poco a poco avanzando, porque entonces tendremos dos brazos. Uno asegurando un mínimo y otro convenciendo voluntariamente a que si las compañías tienen margen, aumenten sus salarios a tal grado que tengamos la posibilidad de que ningún mexicano tenga un salario pequeño. Carlos, hace unos días, los últimos días de noviembre, presentaron el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Hay la posibilidad de que se revierta esta tendencia histórica de las últimas décadas del desplome de la inversión pública y que esto jale a la iniciativa privada? Ya el presidente López Obrador ha dicho que con sus proyectos estratégicos, yo creo que particularmente con el transísmico, habrá incentivos para incrementar la inversión privada. Pero mira, lo que yo le he dicho al presidente cuando he tenido oportunidad de hablar con él, y tú sabes que ha sido enormemente generoso conmigo, he tenido oportunidad en reiteradas y repetidas ocasiones de hablarlo y me siento muy agradecido con la puerta que me ha abierto. Yo he reiterado que siempre lo más en esto es mejor que lo menos. Fíjate, le voy a dar a tu auditorio algunas cifras que tú conoces muy bien, Gibrano. La inversión total en México, total, total, no llega al 21% del PIB. Cuando uno compara con economías asiáticas, por poner el ejemplo que es tradicional, y voy a agarrar el ejemplo de China, China invierte más del 50% del PIB año a año, por eso crece, por eso se ha transformado, por eso ha sacado de la pobreza a millones, cientos de millones de personas. Nada más por eso, que es importantísimo. Nosotros no hemos sido capaces de invertir más, y hemos privilegiado el gasto corriente y el gasto mal administrado, que yo creo que se había administrado inadecuadamente, y hemos dejado una cantidad cada vez más pequeña para la inversión. Pero la inversión es la que transforma a la sociedad. Si yo quiero mejorar la vida a una comunidad muy, muy, muy pobre, no es nada más darle el salario, necesitas arreglar el drenaje, que haya un camino, que haya escuelas, que haya una clínica, que existan niveles mínimos de bienestar para que la población pueda tener la vida que todos nos merecemos. Bueno, eso se hace con inversión. ¿Y con inversión pública? Tradicionalmente con inversión pública. La inversión pública, y vuelvo a usar el ejemplo de China, ¿sabes cuánto llega la inversión pública en China de ese 50%? 12% del PIB, Gibran. Por eso, si tú has visitado China, yo he ido muchas veces, llegas y dices, qué barbaridad, miren más qué trenes tienen. Un país otóctico. A veces dices que México es muy grande, por eso no tenemos trenes. Hombre, por Dios. Ve las presas que tienen los acueductos, la capacidad de agricultura que tiene China, sus aeropuertos, sus ciudades. Bueno, es una envidia, pero invierten el 12% constante. Para allá tenemos que caminar. Nosotros invertimos menos del 2%, menos del 2% y en declive en las últimas décadas. Y en declive. Este año, los proyectos de inversión van a ser muy pobres. Qué bueno que se esté invirtiendo en el transísmico y qué bueno que todo eso. Pero es muy poquito. México requiere mucho más. Y requerimos en todas las regiones. El sur está trazado, pero tú encuentras también estados como Durango, como Zacatecas, que requieren mayor inversión. Chihuahua lo requiere. Hasta Nuevo León, hombre, de donde yo vengo, Gibran. Requerimos urgentemente inversión pública. Bueno, ¿qué hemos intentado hacer? Y otra vez tratando de... Y reconozco que no es necesariamente el rol de un organismo empresarial, pero es tratar de juntar todas las oportunidades de inversión en infraestructura que tenemos, presentarlas como si fuera una gran posibilidad, y luego tratar de ir extrayendo de esa enorme lista de inversiones. Llegan a más de 1.600, más de 1.600 oportunidades de inversión en infraestructura en el país. Empezar a extraer las que ya tenemos listas, que ya tienen ingeniería, que ya tienen financiamiento, que ya tienen impacto económico, tienen impacto social, impacto ambiental. Y esas son las que vamos a empezar a anunciar. Sin duda, muy esperanzador. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a nuestro auditorio. Quédense con nosotros. Vamos a regresar con Estefania Veloz y las noticias falsas. Esta vez algunos medios se comportaron como verdaderos huachicoleros de las fake news. Ya no respetan ni a la industria petrolera nacional. En las semanas anteriores, algunos de estos medios y periodistas como Carlos Lórez de Mola difundieron un boletín apócrifo donde se anunciaba el hackeo, es decir, un ataque cibernético a Pemex que según estos generó un problema en el pago de nómina de petróleos mexicanos y también, imagínese usted, desabasto de gasolina. Como era de esperarse, autoridades de la dependencia desmintieron mediante un comunicado los rumores sobre este supuesto desabasto debido a un hackeo en el área administrativa de Pemex. El comunicado decía, Petróleos mexicanos, Pemex, hace un llamado a ser caso omiso a boletines apócrifos que circulan en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre supuestos retrasos de pago de nómina y aguinaldo a trabajadores de la empresa. En este contexto, Rocío Nález, Secretaría de Energía, también aprovechó el momento para desmentir la otra noticia falsa que circulaba sobre el tema. Por medio de un tuit de la cuenta oficial de Pemex y del Coordinador General de Comunicación Social y vocero de Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, se aclaró que el pago de la nómina estaba garantizado. Al final, el presunto documento del que se detonó la noticia falsa era un texto sin logo oficial ni encabezado, una fake news al mismo estilo de las anteriores que se han difundido para desestabilizar la administración del presidente López Obrador. Por cierto, quienes la difundieron alegremente, nunca aclararon el, ¿cómo diría usted?, error. Bueno, con esto me despido esta noche. Soy Estefanía Veloz y vamos de regreso a Cujirán. Durante todo el periodo neoliberal, el salario se deprimió hasta niveles deprimentes para todos. Se privilegió la renta a partir no de la innovación, no de obtener mejores resultados en las empresas, proyectos más interesantes, sino a partir de explotar más a los trabajadores. Por primera vez en muchos años, esta tendencia ha empezado a revertirse, en buena medida porque el papel del empresariado ha cambiado, se ha transitado hacia una política de coordinación con el gobierno de la República. Veremos qué frutos da eso, qué frutos da el Plan Nacional de Infraestructura que pretende empujar esta colaboración entre sector público y sector privado. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el 11 para charlar de buena fe. ¡Gracias!